Las señoras del CNE, sin oficio, decidieron modificar los centros que ya informamos ayer. Esa información todavía no está en la página del CNE y hay confusión con los electores. Mañana va a instalar su mesa en el centro que le corresponde. Ahí seguro va a estar un papel que dice, esto ya no es aquí, porque Tivisay no quiere. Entonces se muda y ahí va a haber gente nuestra para llevarlo a instalar la mesa al otro centro de votación. En el caso de los electores, el día domingo, usted va a llegar a su centro de votación normal, el que siempre ha votado. Cuando usted esté ahí, según dijo Tania, ellas van a poner una cartulina diciendo, aquí no se vota ya, se vota en otra parte. Llega y ahí lo van a trasladar los equipos, que es la movilización en cada uno de los municipios del país, al centro nuevo en el cual va a votar. No se angustie en pensar, bueno, es que me cambiaron de dirección y ese sector donde voy ahora es complicado llegar. No se enrede en eso. Váyase a su centro de votación, donde siempre ha votado, que los que nos tenemos que encargar de que usted llegue a votar con tranquilidad y ejerce su voto, somos nosotros. Las ONG, los ciudadanos, los partidos, todos los que están montados en esta estructura electoral. Ya que el CNE no lo hace, nosotros lo vamos a seguir garantizando como hemos hecho en el proceso. Gracias.